Lo que se pretende castigar es el abandono por sí mismo. Aquel adulto mayor que se ha abandonado por quienes están obligados de manera legal a su cuidado, estos deben de sufrir una sanción penal, ejemplar sobre todo. Ha habido ya muchos clasos de abandono de ancianos, todo mundo conocemos o hemos visto a lo mejor un vecino o algún familiar lejano que ha sufrido ello y aquí también, una vez más, se propone que se persiga de oficio. ¿Por qué? Porque aquellos que tuvieran interés jurídico legítimo para denunciar que podrían ser los hijos, son los principales actores o los activos de ese delito.